¿Qué tal te pareció el tema de Tiesman, Marijo? Muy, muy, muy emotivo. Demasiado. Sobre todo para estos tiempos, ¿verdad? Claro que sí. Me encanta tu vestido. A ver qué demás lo cuesta para dormir. Cuando vistas. ¡Ay, Dios! ¡El aplauso que se escuche! ¡Oye, Dios! Para ustedes, serán así. ¿Qué tal te pareció el tema de Tiesman? 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 ¡Escuchame! Cuéntame subir y amar, que es más que amor regresivos. Ay, en el beso que te di, alma, piedra al corazón. Digo que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, y que no vayas por donde yo. Para que me amase a nomás de ti Que se me contene así Ay, en el beso que te di Alma, pie del corazón Lo que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para ti Y que tú vayas por donde yo voy Para que me amase a nomás de ti Bésame con cremice Dame la luz que tiene tu vida Y la siena que entre tus labios ve Esa locura de vivir y amar Bésame con cremice 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 Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos